Para que ella no se muestra es prensa, con mis hijas de rey, a mi familia el precio, entre un pendejo a quererlo, que se va a estar yo también, a podermelos comer, porque me enseñan respeto, a mi antiguo prensa, a la mujer. No te arreparé con él, y esa verdad voy a currar, que se va a estar yo también, a podermelos comer.